Bueno, muchas gracias. Los he convocado, como tantas otras veces, para tratar de iniciar otra Contata Criolla, pero esta vez con gente en la sala. No en la sala de grabación, sino en la sala de teatro. Y esa es la Contata Criolla, tercer movimiento, concierto con gente y todo. Así se va a llamar esta larga duración. Donde vamos a tratar de recordar algunos cuentos que en su momento llegaron a ser instituciones del cuento, porque los llevé por todo el país a través de los festivales, y algunos cuentos nuevos que también hay, ¿no? No sé si les van a gustar, pero vamos a tratar de entrar de lleno. Comúnmente ahora en los festivales, en las actuaciones mías, inicio la actuación con dos o tres cuentos para chicos. Voy a contar un cuento que me contaron en Santiago del Estero la vez pasada, que es un cuento de animales. Los cuentos animales son los que más les gustan a los chicos. Ustedes dirán, ¿por qué para chicos si un disco los compra la gente grande? Porque en todas las familias hay chicos, porque en todos los espectáculos hay chicos, y porque me he dado cuenta a tiempo que casi siempre decimos señoras y señores y nunca decimos niños señoras y señores. Y la intención mía es integrar a los niños a todos los espectáculos para que se sientan integrados y seres humanos a la vez, ¿no? Y bueno, esos cuentos medio tontos, pero lindos en el fondo, ¿no? En una esquina había como tres, cuatro perros mirando para arriba para una ventana de un segundo piso. Caen dos perros más, un galgo y un lanudo. Y dice, ¿qué novedades hay? Dice, no, la ventana está cerrada, ¿no? Dice, pero no hay movimiento. Dice, no, se va yo, estoy hace un rato, dice, pero el bulldog aquel dice que está desde ayer. Y bailo en cara al bulldog, dice, ¿alguna novedad? No, dice, no vi nada. ¿Habrá viajado? No sé, mire. Al rato ya eran como quince los perros. Cae un manto negro, esos de Pedrigue, un perro policía de los buenos. Venía con otro con un lanudito cascárseo, está en esos callejeros. Se le arrima, este, dice, ¿y? No. Ni luz ni nada, nada. Dice, en realidad, dice, el que más debe saber es aquel bulldog que está desde anoche. Y después, aquel otro, dice, el barcinón aquel que está allá. Van y lo en cara, dice, ¿alguna novedad? No, sí, pero no vieron, ni abrieron, ni luz, nada. ¿Y habrán viajado? No sé, mire, no. Y al rato ya eran como cincuenta los perros, y todos intrigados y mirando para la ventana al segundo piso. Cae uno de esos, esos chiquititos, todo nerviosito como caminan esos perros chiquititos. Y dice, ¿y? Nada. ¿No hay movimiento? No. Así que, ¿esta gente habrá viajado? No sé, mire, no. No le podría decir porque nadie sabe, no, no. Ya va para largo el asunto. Y por ahí uno de los perros mira al costado así, da la voz de alarma. ¡Guárdala, perrera! Se armó un desbande de animales. Cada uno agarró para la dirección que más le convenía en ese momento, y como a las cuatro cuadras para uno, dice, ¿yo pa' qué corro si soy gato? Además de los cuentos construidos, de los cuentos que vienen de las cosas que ocurren diariamente, en el cotidiano vivir en una región o en otra, en un ambiente o en otro, están los cuentos inventados. Los cuentos que se inventan, que sirven para los grandes y para los chicos, que son los cuentos, por ejemplo, los cuentos de animales. Cuentos de animales, algunos tienen picardía, otros tienen ternura. Hay un montón de cosas, de elementos que juegan para que un cuento lo dijeran los grandes y los chicos. Hay un cuento del oro, y yo siempre que digo cuento del oro, pasa esto. Las mujeres sobre todo, se asustan porque creen que el cuento va a agarrar palau de los tomates. No, porque hay loros que son zafados y loros que no. Este loro era un loro en monte, que no había tenido contacto con los seres humanos, todavía era limpio. Estaba en un árbol, y el zorro de abajo le dice, don loro, ¿por qué no se bajan un rato? Vamos a conversar. Y el loro le dice, no. Yo te conozco. No, no, don loro, si yo ando, como ando al cuento, y yo entonces para charlar un rato, anda aburrido. El loro le dice, no. No, dice, vos me querés comer. No. Pero no, don loro. Dice, ¿cómo vas a pensar eso? Falta más. No, una que no tengo, no es mi intención. No es mi intención. Ando aburrido, ando con ganas de charlar un rato. Y otra porque hay un decreto, ha sacado el gobierno, un decreto ahora que es prohibido comerse entre los animales. Están para conservar la fauna, ¿no vio? Y entonces el loro le dice, ¿lo qué? ¿Lo que escucho? Un decreto, el gobierno, terminantemente prohibido comerse entre los animales. No. Sí, señor. Y en un momento yo le voy a buscar, le voy a mostrar el decreto. Y va y busca una hoja de diario cualquiera, el zorro. Y le, mire, acá está, ¿ves? El decreto, el superior gobierno, la cámara, todo, acá está el decreto. Mentira, era por supuesto. Y el loro le dice, pero cierto, baje, baje, lea, acá está. Ahí está, acá está el decreto. Bien, claro, están, con todos los incisos y todos los, ahí está. Y el loro entró a bajar, pero en serio, en serio, un loro, baje. Y entró a bajar una rama, dos ramas, y estiraba el cogote como para leer, pero baje, no sea desconfiado, acá está el decreto. Y en eso aparece un puma, hermano. Lo saca ese zorro, ¿sabes? Alrededor del algarrobo donde estaba el loro y el zorro conversando, y dale a las vueltas limpias, el puma se lo quería morfar al zorro, y el loro de arriba, subiendo despacito para arriba, le pegaba el grito al zorro, ¡Mostrarle el decreto! Cuando le pregunto a la gente qué cuentos les gusta más, qué tipo de cuentos, se inclinan por los mentirosos, por los cuentos de opa, los cuentos de locos. Y claro, los cuentos de locos, hay algunos muy lindos. La vez pasada dice que llega un inspector de salud pública a visitar un nosocomio, entra al interior del patio así de recreo, y ve que 12, 14 de los internados estaban como así como tomando distancia con la escuela, vio que dicen tomen distancia y uno pone la mano sobre el hombro del que está delante, y todos haciendo un movimiento y el sonido del tren, y le dice el inspector de salud pública al director, dice, vea, esto es sensacional, esto es sensacional, esto es una cosa hermosa, de que gente que está acá adentro, porque cada cual tiene un problema distinto que lo ha llevado a este estado de enajenación mental, se pongan de acuerdo para entre todos hacer un juego. Eso es terapia de grupo, inventada por ellos, es una cosa sensacional, y dice, sensacional porque usted no está acá adentro, usted viene de, porque usted viene de inspector, viene un ratito y se va, y dice, ¿por qué? ¿sabe qué? Hace 25 días con el... Y lo mira extrañado el inspector de salud pública y le dice, le molesta tanto el ruido, no, y dice, el humo me tiene loco. Y en este tipo de cuestiones de gente que tiene problemas, les contaron la vez pasada uno así cortito también de un...